Música Matías Pérez, invitado por la empresa Biofarma, realizó una magistral charla en el Seminario Alimenta 2022, llevado a cabo en predios de ExpoCruz. El experto expuso el tema efectos clínicos de las micotoxinas en cerdos, un escenario complejo en la susceptibilidad de las enfermedades. Pérez explicó que las micotoxinas son productos metabolitos producidos por distintas especies de hongos que afectan tanto a los humanos como a los cerdos. Por eso es de gran importancia conocer la contaminación de micotoxinas en nuestros alimentos. Especialmente en lo que es el cerdo, los hongos productores de micotoxinas, que son Aspergirus, Penicillinium y Fusarium, esto van a producir distintas micotoxinas como Aflatoxina, Fumonicina, Toxina T2, Doxinibalerone, Ocratoxina, Ceradelona, etc. Estos hongos, cuando vos le das ciertos factores, crecen, por ejemplo, en alta humedad, cuando hay sequías, cuando hay una alta densidad de cultivo, cuando hay maíces partidos o infectados por insectos. Esto va a predisponer que se formen los hongos y estos van a producir las micotoxinas que se van a depositar sobre los alimentos. Los efectos que causan las micotoxinas en los cerdos, otro punto destacado por el especialista. Bueno, por ejemplo, en lo que es Ceradelona, es una micotoxina que actúa a nivel reproductivo por su semejanza de la estructura al estrógeno, produce hipiestrogenismo y esto puede producir cerdos irregulares, abortos, prolapsos buterinos, puede producir en lechones que nacen con las patitas abiertas, esplailex se llama, puede haber enrojecimiento de la vulva, en los machos afecta la calidad del semen, produce feminización, hay otras sintomatologías, como por ejemplo, fumonicina produce edema del pulmón, lo cual va a predisponer a enfermedades respiratorias, aflatoxina actúa disminuyendo el desempeño productivo, es patotóxica, la toxina adón, por ejemplo, produce vómitos, por lo tanto hay rechazo del alimento y menor pérdida productiva. Pero, ¿qué se debe hacer cuando se detectan las micotoxinas en un centro de producción? Pérez nos explica. Y una vez que nosotros detectamos la micotoxina, por ejemplo, nosotros detectamos a través de análisis, podemos ver la contaminación que tenemos en el maíz, en la soja, en lo que sea, y ya ahí podemos tomar determinaciones y usar secuestrantes, estos secuestrantes van a actuar, dependiendo del secuestrante, algunos por polaridad, otros haciendo biotransformación y hay también utilización de plantas y algas que lo que hacen una especie de bioprotección, que van a destosificar el hígado. Con respecto a lo que son las biotransformaciones, actúan sobre las micotoxinas, sobre la estructura, haciéndola atóxica, o sea, las desdoblan y esto es un proceso irreversible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!